Es que es muy preocupante la actitud que está teniendo el PP en esta grave crisis institucional sin precedentes. Yo no estoy de acuerdo con usted, realmente aquí no es momento de paños calientes, al contrario, estamos en un golpe de Estado en proceso, ya está consolidado. Yo sé que mucha gente dice, es que es exagerado hablar de golpe de Estado. No, cuando se compromete seriamente la separación de poderes, eso es ni más ni menos que un golpe de Estado. Cuando se desobedece frontalmente la Constitución y se instrumentaliza el Congreso de una manera fraudulenta, porque tenemos que hablar también que es un fraude lo que estamos viviendo ahora mismo con esta mayoría que ha logrado Sánchez, es momento de realmente estar firme, como la gente que está enferrada toda la noche, haga frío, le gaseen y le palen, la gente está firme ahí, el PP tiene que estar firme también. Y lo que oímos nosotros ahí en Ferrat es, ¿dónde está? No se ve el gallego del PP. Eso es lo que canta la gente. Tiene que escuchar el señor Ferrat. Pues volvemos a escuchar a Ferrat. Vamos a conectar directamente con Ferrat. ¡Gracias!